Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Ramos. Mi seña es esta. Soy la presidenta de Azor Cali. Desde Azor Cali queremos informarle las diferentes actividades que se han realizado desde enero hasta abril de este año. En el mes de enero se realizó el contacto con Asanzo y con la Universidad CES para invitar diferentes entidades y personal de trabajo en el contexto de salud para un taller sobre la nueva aplicación para dispositivos con enfoque de salud que contiene vocabulario en lengua de señas. Se hizo de manera virtual. Miremos. En el mes de febrero, Azor Cali siguió en contacto con Asanzo y la Universidad CES para invitar a la comunidad sorda de Cali con el objetivo de llevar a cabo un taller sobre la nueva aplicación del diccionario de vocabulario de salud. Segundo, sobre la educación sexual, el cual fue tanto presencial como virtual, de manera mixta. Miremos. En el mes de febrero, Azor Cali estuvo en contacto con el Colegio Santa Librada para hacer una publicación por Facebook con el objetivo de invitar a niños, jóvenes y adultos a formarse tanto en primaria como en bachillerato en la institución. Miremos. En el mes de febrero, también se hizo la invitación a toda la comunidad sorda de Cali a un espacio en Confandi para un taller de colpensiones, el cual fue muy interesante. Es de agradecer el espacio provisto a Confandi y también al servicio de interpretación. Miremos. En el mes de febrero, la empresa Novaventa llevó a feliz término un convenio con Azor Cali sobre un curso de lengua de señas para algunos de sus empleados. Curso terminado en este mes. Miremos. En el mes de marzo, se reunió con la directora de INSOR, Natalia Martínez y un miembro de la subdirección, Giovanni Melendres y otros funcionarios de allí para hablar de la situación de los modelos lingüísticos y los intérpretes de lengua de señas. Miremos. En el mes de marzo, Azor Cali se reunió con Laura Barajas, funcionaria de la Secretaría de Educación, reunión que fue muy satisfactoria, ya que se pudo abordar la situación de los colegios, los modelos lingüísticos y los intérpretes. Miremos. En el mes de marzo, Metro Cali hizo una invitación a los diferentes representantes de las discapacidades para socializar los diferentes espacios del Mío. Al igual que su señalización y la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad. Miremos. En el mes de abril, Azor Cali conversó con la Agencia de Empleo, invitando a la comunidad sorda de Cali a Confandi para un taller sobre cómo obtener el certificado de discapacidad. Miremos. En el mes de abril, Azor Cali también tuvo una asamblea extraordinaria para dar un informe de diferentes asuntos. Miremos. Ahora, la Asociación y la Veeduría de Inclusión, al igual que la Federación Colombiana de Discapacidad, tuvo un foro para hablar sobre los candidatos presidenciales y en el marco de la inclusión. Estas fueron las actividades, pero aún Azor Cali continúa buscando foros, seminarios, talleres y diferentes temas de interés para la comunidad sorda.